Muy bien, mis amores, ahora ya que ya terminamos esa actividad, vamos a pasar a la siguiente, ¿sale? Y va a ser en el cuadernito de matemáticas, así que vamos a ir rápidamente por nuestro cuadernito y nos vamos a ubicar en esta página, ¿vale? Si se acuerdan qué número es, qué número les dije, a ver, vamos a hacer el conteo rápidamente, con nuestros deditos. Dijimos que es el número 1, después del 1 va el 2 y después del 2 va el 3. Muy bien, entonces dijimos que este número se llama, es el número 3, ¿sale? Se llama 3 y ahora lo vamos a observar muy bien, ¿sale? Si se acuerdan desde donde inicia, recuerden que iniciamos de aquí, dijimos que es 1, 2 y bajamos en 3, ¿sale? Si se acuerdan, muy bien, entonces nosotros ahora en esta actividad vamos a realizarlo con nuestras crayolas. Vamos a pasar aquí sobre el contorno con muchos colores, ¿sale? Para que se vea bien bonita, bien bonito nuestro número 3, ¿sale? Y ahora, después que ya lo hayamos pasado con muchos crayoles, así como yo, ahora vamos a pegar muchos circulitos de colores. Por ejemplo, así, vamos a ponerle un circulito aquí en cada bolita, ¿sale? Aquí vamos a ir poniendo circulitos de colores adentro del número 3, ¿sale? ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a ir viendo cómo nos queda nuestro ejercicio. Recuerden que es el número, ¿qué número dije que es? Es el número 3, ¿sale, mis amores? Entonces vamos a empezar y vamos a ver cómo nos queda nuestro número 3 ya adornado con nuestros circulitos de colores. Ahora, mis amores, ya que ya terminamos ese ejercicio, vamos a darle la vuelta a la hojita y nos vamos a poner en esta, ¿sale? Aquí dice 3 objetos. Entonces nosotros vamos a hacer, vamos a contar 3 objetos y los vamos a pegar aquí, los objetos que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, yo tengo aquí una plantita, ¿ya vieron? Aquí tengo una nubecita, van 2 objetos y acá tengo un corazón que serían 3 objetos. ¿Sale, mis amores? Entonces, vamos a hacer el conteo en voz alta, recuerden, este es 1, 2 y 3 objetos. Entonces, vamos a pegarlo en nuestra libretita, ¿vale? Y adentro de aquí vamos a ir escribiendo cómo nos salga el número. Ya vimos el número 1, el número 2 y estamos viendo el número 3. ¿Sale, mis amores? Entonces, recuerden, vamos a ir poniéndolo aquí, recuerden que siempre empezamos de izquierda, entonces vamos a poner el número 1, ¿cómo nos salga? Ahora, el 2, ¿ya vieron? Y terminamos en 3. ¿Sale, vale, mis amores? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a ver cómo nos quedó. Ahora, ya que ya terminamos esto, mi amor, vamos a ir con nuestro librito, ¿sale? Entonces, vamos a ir rápidamente por él y nos vamos a ubicar en la página 114, ¿sale? Yo aquí y acá les dije mi libro. Entonces, ahora, ya que nosotros ya estamos aquí, quiero que me pongan atención porque voy a leer las instrucciones. Dice, colorea las figuras y dibuja 3 elementos en cada círculo, di en voz alta lo que dibujaste. Entonces, aquí, recuerden que nosotros ya sabemos cuál es el número 3, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Ahora, nosotros ya representamos al número 3. Entonces, ahora, aquí lo vamos a demostrar. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas mariposas hay? 1, 2, 3, equivalen al número 3, ¿sale? Aquí igual, ¿cuántos baldes de agua hay? 1, 2, 3, es el número 3. Ahora, nosotros, vamos a colorear estos bien bonitos. Y después, aquí, vamos a dibujar 3 objetos. Lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero que sean 3, 1, 2, 3. Aquí dibujaron 3 personas, 1, 2, 3. Aquí dibujaron 3 soles, 1, 2, 3. Y vamos a ir contando así, mis amores, ¿sale? Entonces, quisiera ver qué dibujaste tú. Y recuerda que lo tenemos que ir diciendo en voz alta, ¿vale? Vamos a vocalizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!